Salmos 92 En el versículo 4, todo lo que has hecho por mí, Señor, me emociona. Canto de alegría por todo lo que has hecho. Oh, Señor, qué grandes son tus obras y qué profundos son tus pensamientos. Y en el versículo 12, los justos florecerán como palmeras y se harán fuertes como los cedros del Líbano. Trasplantados a la casa del Señor, florecen en los atrios de nuestro Dios. Incluso en la vejez aún producirán frutos. Serán verdes y llenos de vitalidad. Declararán, el Señor es justo, es mi roca, no existe maldad en él. Y meditando la palabra vemos que todo lo que florece pasa por un proceso. Así como, por ejemplo, el cedro del Líbano también pasa por un proceso para crecer y para florecer. Por ejemplo, cuando se siembra la semilla del cedro del Líbano, primero comienza a crecer sus raíces y crece tan profundo hasta buscar una roca en donde la raíz pueda arraigarse y estar firme ahí. Y luego empieza a crecer hacia arriba. Esto nos enseña que debemos estar firmes en la roca. Nos hace pensar que debemos ser hombres y mujeres aprobados. Otra de las características que encontramos, por ejemplo, en el cedro del Líbano, es que siempre va a crecer derecho. Y que no tiene desviaciones, como por ejemplo en otras especies de árboles. Y esta madera del cedro tiene unas características que es fácil de moldear. Y otra de las características que nos llamó la atención es que es un árbol, una especie que nunca deja de crecer. Nosotros como hombres aprobados debemos dejarnos enseñar y vamos a estar en continuo crecimiento, sin importar la edad que podamos tener. Cuán importante, ¿no? Y como dice el Salmo en el versículo 14, incluso en la vejez aún producirán frutos, se irán verdes y llenos de vitalidad. Cuán importante es entender que no importa la edad que podamos tener, que siempre vamos a estar como el cedro del Líbano, produciendo y teniendo fruto, indiferentemente de la edad que podamos tener. Y veíamos otro ejemplo de cuando siembran pino, el pino no permite que crezca otra especie. Pero vemos que el cedro del Líbano a su alrededor va a crecer otras especies. Va a haber crecimiento a su alrededor. Que podamos ser como el cedro, que a medida que va creciendo, los demás también van creciendo. Amén. Amén. Saludos. Bendiciones, besos. Chao. Bendiciones, besos. 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 Gracias por ver el video.